En el programa de hoy nos acompañará el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Kivian Panay. Vamos a dar un recorrido por diversos temas. Primero vamos a hablar de la Asamblea Nacional. Tensión y atención. Le hemos denominado a este top por la cantidad de cosas que están ocurriendo ahora mismo alrededor de la Asamblea Nacional. En el top 4 una gran negociación para referirnos a todas las reuniones, los encuentros, el tira y ala que hay alrededor de ciertas designaciones importantes. En el top 3 juicio Moncada Luna y el estado de este proceso. En el top 2 función legislativa porque debemos recordar que a pesar de que hay un juicio político y hay una designación de contralor, entre otros de por medio, hay proyectos de ley importantes en la Asamblea que tal vez han quedado en segundo plano. Y en el top 1 un PRD unido. Hablaremos del estado de las cosas en el PRD. Recuerde que usted puede participar en ECO 360 escribiéndonos a la arroba ECO TV Panamá. Puede enviar sus comentarios, sus preguntas, interactuar con nosotros. Buenas noches diputado Panamá. Gracias por estar aquí con nosotros. Tensión y atención, le hemos denominado a este primer top. La Asamblea como institución y órgano del estado se encuentra a prueba desde el primer día de esta legislatura. Citaciones a funcionarios como el director de la Caja del Seguro Social y la Contralora General de la Nación que tal vez no dieron los frutos que la ciudadanía estaba esperando, salvo que haya que esperar un poco más para eso. Ahora se enjuicia un magistrado de la Corte, está en sesiones judiciales, la Asamblea y como usted sabe una ciudadanía con expectativas sobre la justicia. Audiencias por impugnaciones en el Tribunal Electoral debido al uso de partidas circuitales pudieran alterar la composición en la Asamblea Nacional, entre otras cosas por, bueno, como usted sabe se están definiendo si se utilizaron recursos del Estado o no para las elecciones o para ciertas campañas políticas. Una sociedad civil que está presionando porque se apruebe la carrera judicial, se enjuicia a Alejandro Moncada Luna, que se nombren o designen personas independientes en cargos como el de la Contraloría General de la República y el Procurador General de la Nación. Hay pocas cosas que tal vez le faltarían a este escenario para poderlo hacer un poco más tenso. Mi primera pregunta es hacia usted sobre esto que está ocurriendo con este órgano del Estado y si usted cree que los diputados están conscientes del momento histórico o de esta coyuntura de tensión o de presión o de ojos sobre la Asamblea. Se ha disparado un montón de temas. Yo creo que después de la situación traumática que sufrió este país de manera institucional en la administración anterior y lógicamente afectando a una institución como la Asamblea Legislativa pues que llegó a degradarse a niveles muy, muy profundos, esta Asamblea entró con muchas dificultades. Sin embargo, creo que la sociedad panameña y la conformación propia de la Asamblea le ha generado una oportunidad de que realmente hayan variantes. Hay una Asamblea donde, por ejemplo, el gobierno no tiene mayoría, además tiene la bancada más pequeña de la Asamblea. Hay una conformación... 12 de 60, creo. Tiene 13 de 60 en este momento. Hay uno del Partido Popular, incluyendo uno del miembro del Partido Popular. Hay una bancada del PRD, numerosa hasta ahora de 25 diputados y del cambio democrático de 20. Entonces esto genera la obligación de una Asamblea Legislativa donde se busque consenso, donde se discutan los temas. No hay ninguna fuerza política que tenga el control absoluto y eso le va a definir una Asamblea con mucha discusión y donde debe haber un debate intenso. Yo creo que, por lo que hemos podido estar conversando con muchos de los colegas, hay la voluntad de muchos de poder realmente cumplir con una labor de mejorar un órgano del Estado y jugar el rol que tiene que jugar la Asamblea, no solo para levantar el órgano del Estado, sino para que este país tenga uno de los compromisos, yo creo, más importantes, que es fortalecer la institucionalidad. Precisamente, eso era lo que le iba a preguntar. Si usted consideraba que usted tenía la esperanza, la expectativa, por lo que había visto en estos primeros meses, de que la Asamblea Nacional y este órgano del Estado, tal vez el más importante, podría salir bien librado de todo esto al final del camino o reconfirmar que es un órgano del Estado que requiere una revisión, tal vez desde el punto de vista constitucional, entre otras cosas. Yo tengo que ser optimista, no puedo pensar de otra manera, pero creo que sí, creo que la Asamblea y los diputados entendemos la labor que tenemos que hacer. Lógicamente hay que entrar en un proceso y es parte de lo que se ha discutido, fue parte de los compromisos políticos, tanto del actual presidente, inclusive de la campaña también de nuestro partido, que es el tema de la constituyente. Yo creo que tiene que haber una reforma en gran medida del Estado que permita reforzar los órganos del Estado. Yo creo que la Asamblea, igual que el sistema judicial, son órganos que requieren sobre todo de independencia financiera y además, bueno, vincularlos más también a la participación ciudadana, pero sí tiene que haber un proceso de fortalecimiento. Ahorita mismo, la Asamblea depende financieramente del órgano ejecutivo y eso nos pone, en alguna manera, en una condición muy favorable. Se refiere al presupuesto, ¿no? Sí, financieramente dependemos del órgano ejecutivo. Usted habló de que usted, por lo que ha conversado con los colegas, siente optimismo, pero empezó diciendo que acabamos de pasar por el periodo de un trauma institucional y coincido con usted en ese punto. Y hay un número de diputados importantes, principalmente los del Partido Cambio Democrático, que fueron parte de ese gobierno, de esa estructura que afectó la institucionalidad. Entonces, hay un rejuego ahora mismo, y vamos a hablar en el próximo bloque un poco más de eso, entre, tal vez, los que quieren mantener las mismas prácticas y las mismas reglas del juego y que sigan manejándose los hilos de la forma en que se manejaron en los últimos cinco años o las malas, o sea, que prevalezcan las malas prácticas. Y tal vez pueda haber otra tendencia de algunos nuevos diputados o de otros diputados que tal vez no han participado o no son adeptos a esas prácticas. ¿Se siente, la pregunta es hacia, se siente en el ambiente y en lo que usted conversa con los diputados esa pugna? Sí, pero hay circunstancias muy distintas. Y, por otro lado, yo creo que la sociedad panameña ha madurado bastante. Yo creo que la elección propia de este año nos dio una gran enseñanza. La sociedad panameña está aprendiendo y hay exigencias, y la sociedad está pendiente de lo que está ocurriendo y está exigiendo. Yo creo que nosotros los que hemos tenido la oportunidad de tener un cargo entendemos que tenemos una responsabilidad institucional, pero también con la gente y con la sociedad. Usted ha sido representante del corregimiento por dos periodos, entiendo, ¿no? Yo fui representante por dos periodos y ahora soy diputado por primera ocasión. Estamos conversando con Kivian Panay, diputado por el Partido Revolucionario Democrático. Al regresar, vamos a seguir hablando de diversos temas en nuestro Top 5. Vamos a hablar de una gran negociación, el juicio Moncada Luna, función legislativa o un PRD unido. Ya regresamos. ECO 360 ECO 360